¡Viva México! Damas y caballeros, público aficionado Good evening, ladies and gentlemen Desde el estadio de béisbol Beto Ávila, Veracruz, México Agradecemos el patrocinio de Corona en el centro del ring El estado de Veracruz Con la producción de Televisa Deportes Canelo Promotion, la empresa que nació grande En asociación con Golden Boy Promotion Señoras y señores, ladies and gentlemen The main event of this evening WBC Supervisor, José Mansur Arguelles de Merida, Yucatán WBC President, José Sulaiman de Judges Los jueces, Chris Tellez de California David Mendoza de California Mauro Di Fiore de Chicago The Referent Charge, Héctor Afu de Panamá Damas y caballeros, a continuación Por el Campeonato Mundial Plata Del Consejo Mundial de Boxeo En la División de Peso Super Walter Pelearon 12 rounds Presentamos primeramente en la esquina azul Con un historial de 48 peleas ganadas 11 pérdidas, 12 empates 31 de ellas ganadas por la vía de Knockout Él es originario de Transvaal, Sudáfrica Radicado en Australia Con ustedes, el retador Lovemore Honduras Señoras y señores, tenemos en la esquina contraria De Calzoncillo Color Azul Con un peso de 68 kilos, 200 gramos Un historial de 39 peleas ganadas Un empate 26 de ellas ganadas por la vía de Knockout El invicto de Guadalajara, Jalisco, México El Campeon Mundial Plata Saúl Canelo Álvarez Aquí dio la instrucción del dressing room Yo pedí la instrucción en el ring Necesito una pelea limpia El guano, clay fight Touch club, toquen los guantes Que todo salga bien Vamos a hacer pin Pelé, entonces en la división De las 154 libras Ninguno de los dos Obviamente que dieron ese peso Incluso lo máximo que ha llegado Lovemore a una pelea Ha sido en 146 Que fue la previa Y la cual ganó frente Pues a un relativo joven Y por eso dice Lovemore Que de nuevo le va a dar cátedra A otro aspirante Porque su último oponente También era un boxeador invicto Y piensa que va a ocurrir lo mismo esta noche Pero Bongani-Guelace Pues creo que no llega al calibre del Canelo Raúl, ¿cuáles son las claves del triunfo esta noche? Tanto para el Canelo Álvarez Como para Lovemore Bueno Mario, para el Canelo Álvarez No debe de perder el enfoque Como lo hizo en la pelea Contra José Miguel Cotto En el primer asalto Cotto lo lastimó con un gancho de izquierda Así es que tiene que tomar su calma Establecer su jab Tiene buena técnica Buena rapidez en sus manos Así es que le va a ganar con la juventud Y con la rapidez a Endou Endou tiene que usar toda su experiencia Es un peleador veterano Es campeón del mundo Se han enfrentado a muchos campeones del mundo Así es que tiene que tratar de atacar al Canelo Tratar de sacarlo de su plan de pelea Y usar toda su experiencia que tiene Para salir adelante en este combate Y posiblemente Endou ahora presenta Pues un obstáculo distinto para el mexicano Ya que la mayoría de los contrincantes Que ha tenido Álvarez Han atacado, han llegado siempre hacia el frente Al choque Ese es un boxeador que tiene un poquito más de movimiento Tiene mucha habilidad Es un boxeador que como indicamos Siempre llega bien preparado En el gimnasio siempre está ahí Tiene una buena condición También tiene buen movimiento Velocidad, potencia Obviamente que lo que ahora corre a su favor Es la edad, 39 años de edad Sí, y aparte de eso es un peleador fuerte Que tiene muy buena quejada Tiene muy buen aguante Y va a ser difícil Para que el Canelo lo pueda Sorprender y parar Ahí el Canelo tratando de meter una buena combinación Pasaron zumbándole esos dos puños Pero en este momento Obviamente son los primeros tres minutos De reconocimiento De ver lo que presenta el contrincante Puedes ver muchísimo en video Pero ya que estás adentro del ring Los variables siempre se van a presentar Sí, es un round de estudio Pero el Canelo Mira, estamos viendo Cómo está estableciendo el jab Es un peleador técnico No es el típico peleador mexicano Que siempre viene al ataque Si tú lo ves Entra y sale Usa su jab Que es muy importante En el boxeo Del jab Vienen las combinaciones Así es que Está estableciendo ahorita la distancia Entre ambos peleadores El Canelo muy bien Y combinando Ahí vemos Soltando bien la mano derecha Y es una mano derecha De muchísima potencia Obviamente Pues 26 de sus 34 triunfos Han llegado Por la vía rápida Pero note usted Que tanto la izquierda Como la derecha Son puños Que cargan Muchísima potencia Velocidad Un jab Recto Y de mucho poder Por parte del Canelo Así que Si se logra imponer Y logra indicarle A Lovemore Endo Que viene con Malas intenciones Que puede tirarlo Que puede lastimarlo Con dos puños Pues creo que eso Le va a ayudar A establecerse más rápido Si lo va a dejar O sea va a crecer Su confianza 10 segundos Acabamos de ver a Endo como falló ahí Es un peleador Que pelea un paso muy lento Así que falló Los dos fallan Ahí falló otra vez Endo Cada vez que uno Falla un golpe Esa energía Necesaria Pierde Energía Y te cansas más Escuchemos ahora Las instrucciones De las esquinas Respira Tranquilo Relájate Ahí tienes la vaselina Agarra aire Estoy bien ahorita Relájate ¿No quieres agua? No me pueden jugar Échame el balde Cholulo Aquí está Irapán Él tiene mucha experiencia Saúl Tiene mucha experiencia Pero es lento Tiene un récord fuerte Ya te lo metió Dos o tres veces Entonces No necesitas aventar Todos los golpes Con fuerza La esquina de Endo Pidiéndole un poquito más De movimiento Y también soltar el jab Y también recordándole Al mexicano Que es un boxeador Habilidoso Un boxeador que lleva muchísimo tiempo En esta profesión Que no tiene todos los golpes Con tanta potencia O sea hay que cambiar un poquito La velocidad Así es Así es que tiene que Combinar de tres y cuatro O sea cada golpe Lo dijo correcto En su esquina José Reynoso ¿Verdad? Que no debe tirar Con la intención de noquear Que venga el knockout solo Así es que hay que prepararlo Combinar dos o tres golpes Y luego ya viene el fuerte Si uno tira cada golpe Con ganas de noquear Te cansas Y te va a hacer fallar Y te saca de tu plan de pelea también Gastas demasiada energía Así que tomando en cuenta Que tendrían que pelear 36 minutos Si es que nos vamos a la distancia Hay que llevar un paso Pues no muy acelerado Para poder llegar Hasta la distancia También Mario Algo que noté En la esquina El entrenador De Endone Paul Bridge Que fue uno de los mejores Jaleadores que tuvo Ha tenido Sur África Peleó por el campeonato mundial En dos ocasiones Como el instituto Le dijo que tiene que mover La cabeza más Especialmente con un joven Que es tan rápido Como es Saúl Canelo Álvarez No le puedes entrar Nomás De frente Tienes que darle un poquito Miento de estructura Hacerlo fallar Y hacerlo parar También Cuando golpeó Pero ahorita Endone No ha podido Con la rapidez En estos primeros dos asaltos De Saúl Canelo Álvarez Y el público Y el público pues tratando De darle un poquito más De energía Darle un impulso Al mexicano Canelo Pero Lovemore Ha indicado Ha habido una guerra De palabras También Dice que obviamente Que lo escogieron Para poder darle Otro triunfo En su historial Al mexicano Pero dice Sabes que Escogieron Al rival equivocado Nunca se ve El escalón de nadie El trampolín de nadie Así que Va a salir de esta noche Claro Va a ganar Este boxeador Que se inspira Por otro super veterano Nos referimos a Bernard Hopkins Dice que Él es realmente El ejemplo a seguir Otro hombre Que también Siempre físicamente preparado Y un boxeador 365 días al año Pues hasta ahorita Mario De esa forma No va a ganar Endone Lo vemos que Se está cubriendo Ahí demasiado Está esperando mucho Y le está ganando Con la rapidez El Canelo Ahora sí Tratando de evidenciar Un poquito Con el jab De izquierda El sudafricano Lo visitó Una vez Se da más Lo pone Contra las puertas Tratando de Pues ir Venciendo Y penetrando Ese escudo Que presenta El boxeador Que radica Actualmente En Australia Un buen puño De izquierda Que le retumba La cara Al moreno Bueno señorita Excelente trabajo Que ha hecho El Canelo A zona apática Trabajando muy bien Con cuerpo A un veterano Como Endone Lo tienes que cansar Y para tumbarle Las manos Hay que pararle La movilidad Que tiene Endone Y hasta ahorita Vemos El castigo Del cuerpo Que es muy importante En este combate Para Canelo Álvarez Otro excelente round Para Álvarez Te agarró con la derecha Ahorita el último ¿No pasó nada? No, no, no El 11 de diciembre World Championship Boxing Presenta Amir Khan Enfrentando al peligroso Argentino Marcos Maidana Además Víctor Ortiz Acepta el reto De Lamont Peterson Y comenzando El 27 de diciembre Sintonice Lo mejor del pugilismo En el 2010 Cuatro noches consecutivas Reviviendo las mejores peleas del año Lo estuviste atacando Lo estuviste conectando bien Y por ir al frente Te recibió con la derecha ¿Ok? Entonces No te confíes Trabájalo Trabájalo Y ve por donde Son 12 rounds Lo estás bloqueando bien Y no te lo quieras comer rápido Golpeaste bien al cuerpo Golpeaste bien al cuerpo Y con el golpeo al cuerpo Vas a ver Con la cintura ¿Sale? Sí Pero calmadito Calmadito Estás haciendo bien las cosas Momentos claves De este segundo episodio En el de Super cámara lenta La potencia Sí A pesar de que los guantes Estaban ahí De todos modos A veces cuando pegas en un guante Ese Con tanta potencia De todos modos Ese golpe hace daño Exactamente Y es lo que tiene que seguir haciendo El canelo Le dieron muy buenas instrucciones En la esquina No tiene por qué llevar prisa Es una pelea A 12 asaltos A un veterano como Endo Hay que trabajarlo Round tras round Y seguir picando Picando Como se dice en el boxeo Un árbol Es como un árbol O sea Un árbol grande Lo sigues Picando Picando Entonces ya cae Entonces Un veterano de 39 años Hay que trabajarlo Barrio rounds Trabajar el cuerpo Cansarlo Tumbale la guardia Como lo hizo Con esa recta de derecha El canelo Y de esa forma Es como le va a ganar A Endo Esta noche Admirable la forma En que ha estado Combinando sus golpes El canelo Utilizando bien el jab El uppercut Atacando la cabeza Siempre teniendo A tentativa Al rival O sea Para que el Contrincante No pueda anticipar bien Al variar Tan bien Sus golpes Ha estado teniendo El efecto Deseado Aunque la esquina Le recuerda No te confíes Porque todos Recordamos Lo que pasó Contra José Cotto Se distrajo Un poco Y estuvo a punto De caer Desde no haber Hacido por las cuerdas Hubiese caído a la lona Casi lo acababa Cotto En ese primer asalto Pero Vimos la experiencia El canelo Pudo hacer los ajustes Adecuados Regresó en el segundo asalto Lo tumbó Y al fin Pudo acabar Lo no fue En el noveno asalto Así es Exactamente Gran fortaleza En todos los golpes Apenas en el tercero De doce asaltos Algo hace fallar Y sigue castigando Al cuerpo El canelo Álvarez Peleador con mucha confianza Viene hacia adelante Y se ve lo luego Este jovencito Tiene mucho futuro Por delante Hasta ahorita Mario Está peleando A un veterano Un ex campeón del mundo Hay que recordar Desde cuero Que va a ser puño Que lo están viendo Esta noche Aquí por HBO Latino Que tanto Que tanto futuro Tiene este hombre Muchos dicen Que va a ser Este Un super astro Que va a ser Un futuro campeón mundial Indiscutible Piensas que tiene Todos los elementos Para ser el siguiente De la olla El siguiente Julio César Chávez Estamos hablando O sea Un de la olla Julio César Chávez Yo creo que es muy temprano Para ponerlo En esa posición Y es presión Para un niño Yo le digo un niño Porque es joven Pero es un peleador Que es taquillero La gente lo sigue Y cada vez que un peleador Va a llenar arenas Y lo va a saber Con las posibilidades Tiene buenas habilidades Lo que está haciendo Porque tiene un estilo emocionante Tiene gran talento Tiene carisma Entonces obviamente Que vende boletos Y suscripciones de televisión Y por eso Y por eso El promotor Oscar de la olla Lo está promoviendo Dice O sea Va a los pesajes Va a arenas Y no solamente Lo siguen Los fans Que son Los hombres Pero también Hasta las mujeres Lo están siguiendo Dice que es como Como los Beatles Como cuando peleaba Oscar de la olla Era muy tigas Entonces Por eso Oscar de la olla Se ha interesado En este joven Futuro austrea El boxeo Que sea campeón ¿Estás bien? 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 Sé que No te preocupes Estoy atento Y no salir golpeado. No quiero que te golpien. No quiero que te dé un golpe ese cabrón. Tenemos el uppercut. Izquierda que entró muy bien. Abrió la guardia de Endo. Seguro por esa primera derecha. Exactamente. Sigue abriendo la guardia. Cuidado ahí se estuvo un poco el Canelo. Endo salió con todo. Y regresa otra vez con el gancho de izquierda. Raúl, después de tres asaltos, sé cómo tienes tu tarjeta extraoficial. En mi tarjeta extraoficial la tengo 3-0 para el Canelo Álvarez. 30-27. Hasta ahorita no ha podido con la rapidez, con la juventud. Endo del Canelo Álvarez. Pero no se puede confiar. Mario, como lo vimos ahorita, Endo acaba de conectar con dos ganchos de izquierda. Que lo sorprendió un poco al Canelo. Así que tiene que mantener las manos y estar siempre alerto. Porque este veterano es peligroso. Haciendo su quinta pelea del año, este joven Álvarez. Increíble pensar que ya ha peleado 35 veces y solo tiene 20 añitos, como indicaste al principio. Haciendo su debut profesional, como solamente en México o en otros países se puede hacer. Generalmente, bueno, en Estados Unidos serían los 18, ¿no? Es cuando arrancas como profesional. 18, 19, a veces 20, 21. O sea, pero como en México, pues le ven un poco de talento. Luego, luego, 15, hasta los 14 años de edad también ha pasado eso. Tratando de acorralar una vez más en la esquina a Endo. Saúl Álvarez, tratando una vez más de llevar un buen paso. Tratando de dominar, que es lo que ha estado haciendo. Confirmado por la tarjeta, claro, extraoficial. Porque no es una de las que van a contar en este combate. Pero Raúl generalmente ha sido muy preciso con sus puntuaciones. Y esta noche no hay razón por pensar que va a fallar. Ahí una vez más, Álvarez tratando de hacer daño. Refugiándose contra las cuerdas, el africano Endo. Tiene que atacar, tiene que hacer algo Endo. En este momento, pues, protegiéndose demasiado. Exactamente, está esperando mucho. Y a veces no se quiere soltar en esa... O sea, cuando se suelta, le da más oportunidad también al Canelo para conectar con sus golpes de poder. Claro que para poder ganar, siempre hay que atacar. No hay forma de ganar a la defensiva, ¿no Raúl? Al menos de que seas un buen contragolpista, entonces es diferente. Pero aún así, hay que siempre ser activo y tirar golpes. Sí, pero si tú lo ves, la mayoría de las veces se está esperando mucho. Se ve luego, no tira en dos, se está cubriendo mucho. Y el Canelo sigue haciendo todo el castigo. Sigue adelante. Una buena combinación, tres, cuatro golpes sucesivos. Y así termina el campanazo con uno propio, el mexicano Álvarez. También esta noche vimos en acción aquí en Veracruz a Daniel Ponce de León en la división de los Pumas enfrentando a Sergio Medina de Argentina. Y Ponce de León ahí conectando ahí al cuerpo. Ahí lo vemos, el gancho de izquierda al cuerpo. Desde el primer asalto salió con mucha fuerza. A su oponente Medina, el argentino. Vemos el segundo asalto otra vez, trabajando al cuerpo, tratando de sobrevivir. Ya Medina lo amarraba, sintió la pegada. Round número siete, todo Ponce de León. Estableciendo bien su jab. Y aquí vamos a ver otra vez, desde el comienzo. Excelente trabajo la zona hepática. Y al fin, Ponce de León lo mantiene en las cuerdas. Y ese gancho, excelente, tremenda pegada. Buena victoria para Ponce de León y tratando de establecerse otra vez y buscando otra oportunidad por un campeonato mundial quizás en los pesos Pumas. Una vez más, el letal, el ataque del zurdo Ponce de León, quien mejora su marca a 41 triunfos con solamente dos derrotas y 34 triunfos por la vía del knockout. Estamos ya en el quinto asalto. Este es el duelo especial que traemos solamente por HBO Latino, la única presentación en territorio norteamericano. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahora ya llegando, pues nos acercamos a la mitad de este duelo. El gran favorito para ganar esta noche es el Canelo. Muchos pensaban que iba a terminar rápido, pero ten en cuenta de que Endow nunca ha terminado una pelea por knockout. Nunca ha terminado antes de la distancia. Nunca ha perdido antes de la distancia. Se ha tocado la lona contra Paulie Malanagy, también contra Junior Wheeler en dos ocasiones en el round número 4 y 5, y en el año 2002 contra José Luis Juárez, también lo tumbaron en dos ocasiones en el tercer y el noveno round. Así es que se ha tocado la lona y sí es posible que el Canelo pueda ser el primero que acabe con él por knockout, que es lo que se espera esta noche y fuera algo impresionante para la carrera de Canelo Álvarez. Claro, le ayudaría y sería la segunda ocasión que logra hacer algo similar siguiendo el triunfo previo que tuvo frente al Tata, Carlos Valdomir. Hablando de ranking, este mexicano está en el top 5 en las tres asociaciones, dos en peso welter, el concepto mundial lo tiene como super welter, uno de los mejores tres en todas las organizaciones. Y obviamente los pesos welter, los peleadores más reconocidos, Andre Berto y Manny Pacquiao, que es lo que incluso ya ha estado hablando el mexicano Arce Álvarez, dice que, dice denme un añito por ahí, tres o cuatro peleas más de experiencia y voy a vengar todas las derrotas de mis compatriotas mexicanos, es lo que dice. Dice que no le impresionó mucho la forma en que peleó frente a Margarito, pero pues Margarito tampoco hizo mucho en ese combate. Pero el mexicano lo importante es que dice que tiene oportunidad de ganarle al superastro mundial Manny Pacquiao. Pero nos estamos adelantando, ¿no? Demasiado, demasiado. Muy prematuro para comenzar a hacer ya esa proyección y pronósticos. La pelea que también se habla, quizá a corto plazo, contra Julio César Chávez Jr. Estaba pactado a pelear esta noche Chávez Jr. pero se enfermó y al fin no pudo pelear. Estaban compitiendo esta noche ambos peleadores, el Canelo, dos estrellas, futuros estrellas, estrellas ya de México, el parceiro de México, por haber, a ver quién conseguiría más ratings. Y hasta ahorita, pues, obviamente va a ser el Canelo porque es el único que está peleando esta noche aquí por HBO Latino. Repeticiones inmediatas, una toma aérea que estamos viendo aquí, el Canelo, pues, básicamente repitiendo la misma dosis, lo que hemos visto a lo largo de todos los rounds en este duelo. Ataque, presión. Cuentino. Y aparte, eso no se está arriesgando mucho hasta ahorita el Canelo. Me gustaría verlo ya pasando, pues, ya vamos a la mitad. Vamos a entrar a la segunda parte de este combate. Me gustaría verlo un poco, arriesgarse un poquito más. O sea, sería bueno siempre la gente, el público, la televisión, la prensa, quieren ver un acta. Y sería mejor para la carrera de Canelo Álvarez. Arrancamos el round número seis. Estamos en la ciudad de Veracruz, en México, para este duelo especial a través de HBO Latino. Saul Álvarez, el invicto mexicano, enfrentando al sudafricano Lovemore Rush Endo. Público emocionado, congregado aquí. Listos para ver en acción. A el boxeador más discutido. Al más renombre en este momento, en suelo mexicano. conectando con fuerza ahí al rostro de Endo. ¿Qué es lo que más te gusta del estilo del mexicano Álvarez? Está demostrando mucha calma, mucha paciencia en este combate, Mariosi. Ahora ya le está cambiando el pleito. Ahora está dejando que Endo venga hacia él y está usando el contragolpeo. Lo está encontrando con el jab. Te fijas, ahora va hacia atrás el Canelo. En los primeros asaltos de este combate, estaba yendo hacia adelante y lo estaba trabajando, pero ahora lo está como cazando. A ver si lo puede encontrar de entrada. Le da con una recta derecha o un upper. Y no le está yendo muy bien. Ahorita es el mejor round para Endo. Ahí trabajando muy bien, soltándose. Haciéndolo fallar el Canelo, pero como quiera están entrando varios golpes de Endo. No se puede confiar mucho, no se puede dejar mucho el Canelo. Sigue, le pide más. Pide, exacto. Sí, lo reta. Posiblemente tomando un descansito aquí del mexicano, pero ve la forma en que responde, ahora sí atacando con muchísima fuerza y comparando. Diciendo, si tú quieres lanzar proyectiles de mucha potencia, ve nada más lo que yo tengo en los puños. Y ahora sí, te está dando lo que tú pedías, Raúl. Querías un poquito más de énfasis, querías un poquito más de ánimo. Y ahí está brindando al público un poco más de emoción. Sí, lo que estaba haciendo, estaba dejando que Endo se llenara de confianza. Que lo hizo por un tiempo, pero vimos cómo regresó contra el contragolpeo. Bueno, buen cabeceo, buena defensa ahí de Saúl Canelo Álvarez. Viendo a su esquina, pidiendo algún tipo de consejo. Quizás el tiempo, lo veo que está respirando con la boca abierta, el Canelo. Muy peligroso, no debe de mantener la boca cerrada siempre. Y apenas estamos llegando a la primera mitad de este combate. Vamos a ver si eso, pues, cambia un poquito el curso de este combate que está pactado a 12 rounds. Lo primero que le preguntan, ¿cómo estás? Canelo dice que muy bien. Mientras vemos los mejores momentos del round previo. Ahí lo vemos al Canelo usando su rapidez y combinando muy bien. Pero fíjate, Mario, ese último asalto se lo di yo a Endo. Vemos a la repetición, el trabajo del Canelo. La mayoría de los golpes, ellos lo estaban como que era bloqueando Endo. Ahí vemos Endo regresando y pegándole. Combinando el gancho ahí del Canelo. Bueno, pasaron los mejores momentos ahí del Canelo, pero Endo también tuvo muy buenos momentos. Y quizás el primer asalto que le di a Endo. Una repetición que fue casi todo el round. Hablando del episodio, vamos al séptimo. Raúl, ¿cómo tienes en tu tarjeta este duelo después de seis? Bueno, mi tarjeta extraoficial 59 a 55 para el Canelo Álvarez. Solamente un round le ha dado a Endo, que fue el último round. Y quizás a lo mejor decidió tomar un descanso el Canelo Álvarez, que no tiene que ver nada. Sabe que la tiene en la pelea ganando, confortable, ¿verdad? Se siente con confianza. Y a lo mejor después un round y va a regresar ahora en estos últimos cinco rounds que le quedan en esta batalla del Canelo Álvarez. Canelo tratando de agarrar su segundo aire. Y recordemos que el africano tiene una gran resistencia. Él siempre ha vivido, tras las palabras y el pensamiento de Marvin Hagler, que decía que es difícil salir a correr en las mañanas cuando duermes en sábanas de seda. Y por eso dice el africano que cuando está a punto de pelear, duerme en el piso, en el suelo de su recámara, para recordarle que tiene que hacer ese esfuerzo, sacrificio. Y también recordemos esto. Él le ha enfrentado a rivales más grandes, como en esta ocasión le está dando ventaja a Álvarez, que físicamente es un boxeador más grande. Pero Miguel Cotto, Kevin Cintrón, no pudieron noquearlo. Así que es resistente, Endo. Es resistente y tiene muy buen aguante, tiene muy buena quijada. Y pues la mayoría de su carrera la ha hecho en las 140 libras. Hasta ha peleado abajo de las 140 libras, 137, 138. Obviamente el Canelo Álvarez es el peor más grande, más fuerte. Un encabeceo ahí del Canelo y regresó contra el golpeo. Y lo noto un poco cansado al Canelo, Mario. Quizá algo que podría aprovechar aquí el africano Endo. Y tenso también, si lo ves un poco tenso. Álvarez. Álvarez, sí. Se ve muy tenso. Muy apretado, como que no se puede, no se está soltando como debe. Y quizás porque cada golpe lo quiere, lo está soltando con malas intenciones, con menos de noquear. Eso es lo que tiene que tener, soltarse más ahí. Combinar de tres, cuatro, cinco golpes, no nomás de uno o dos. Con más fluidez, ¿no? Sí, más relajado. No hay duda, sin embargo, como has confirmado con tu tarjeta, que es el hombre que ha llevado el ritmo de este duelo. Ha tomado posición del cuadrilátero. Y así terminamos el cerro. Estamos viendo algunas imágenes de la familia de Álvarez, que ha venido a verlo pelear esta noche. El volado de derecha del Canelo, volado de derecha y luego recta de derecha. Ahí lo mantiene otra vez en las cuerdas, haciendo castigo y tomando ventaja de Endou, que se sigue cubriendo ahí, trabajando el Canelo. Y Raúl, hablando de la familia de Álvarez, la mamá lo describe como un chico inquieto, bastante travieso cuando iba creciendo. La familia tiene tiendas de helados, incluso él de chico iba a ayudarle a su familia a vender estos postres congelados. Pero llegó el momento en que se enamoró del boxeo, le dijo a la mamá que tuvieran confianza en él, le dijo al papá, sabes que me va a ir bien porque tengo talento. Y no hace mucho tiempo Álvarez tenía que tomar un autobús, un camión, desde la ciudad en la cual vivían hasta Guadalajara. Poco tiempo después ya no tiene que tomar ningún vehículo. Él tiene una buena colección de autos de último modelo. Tiene ahora una colección de caballos bailarines, uno de estos incluso se lo regaló el famoso cantante Vicente Fernández. Así que de la noche a la mañana, con mucho esfuerzo, pues se ha convertido en un boxeador de mucho éxito. Ya también incluso es hasta hombre de negocios. Esta pelea, una copromoción de él. El mismo Calero tiene su compañera promotora como Oscar de la Hoya. Así es, a como se ve, está siguiendo los pasos del Golden Boy. Así que la promesa la ha cumplido. La ha ido bien, incluso ahora ya viven en una buena colonia en la ciudad de Guadalajara. Él vive con su mamá y también es novio de una ex señorita México. Me decías que incluso ya están comprometidos. Sí, Marisol se llama Miss Universo. ¿Universo o México? Tuvo que haber sido claro uno para ser otro. Miss Universo 2003, Marisol González es su nombre. Lo entrevistó, ¿no? Ella era una reportera. Era una reportera, exactamente. Se conocieron y de ahí comenzó este romance. Muy disciplinado, muy dedicado. Y hasta ahorita, pues, se ve que está muy concentrado este joven muchacho. A pesar de solamente 20, 21, lo hará para tener ya tanta fama, dinero, todo eso. ¿Verdad? Algunas veces, como le pasó a la cabeza, pero parece ser bastante maduro. Y más que nada, pues, tiene a Oscar de la Hoya, que también pasó por todo eso para darle consejos. No ha perdido la cabeza fuera del ring, tampoco adentro. Usted vio que ya le dieron una advertencia a Endo por utilizar algunas, pues, artimañas o cosas de rudeza innecesaria adentro del ring. Pero, pues, se ha mantenido bien su enfoque aquí el mexicano Álvarez, tomando completamente la batuta con un par de excepciones durante los primeros siete rams. Ya estamos llegando a la culminación del octavo. Pero hasta ahorita, Mario, no lo ha podido lastimar a Endo. Se le ha dado muy buen castigo, le ha trabajado el cuerpo, pero no hemos visto en ningún momento donde se le afrojaron las piernas a Endo, lo ha zarandeado, ha aguantado los golpes del Canelo Álvarez. Que es bueno, es bueno para la carrera de él. Si llega a la distancia, ¿verdad? Va a aprender mucho de este combate para el futuro que tiene. 10 segundos. Y no es la primera vez que se extiende su combate. Él ya ha peleado hasta la distancia. 11-12 segundos. Pero ya va para abajo, ya se ve. Se ve, se ve la actitud. Por eso salió a riparse. Quiere agarrarte con un pinche de los calos, pero se ve ensartar, vas a ver. Endo tirando volados por arriba, pero manteniendo las manos el Canelo Álvarez. Buen bloqueo ahí, buena defensa. Te digo que si tuviera las manos abajo, podría haber hecho más peligro en Endo, pero mantuvo las manos arriba y luego regresa también el Canelo Álvarez. Se sigue ganando Mario con su rapidez, con su inteligencia. Muy acertada la guardia de Álvarez. Ya estamos en el noveno y los puños muy bien en alto. Con mi tarjeta extraoficial 79-73, todo para el joven, Saúl el Canelo Álvarez. También cuando peleó en el Staples Center, en Canelo, pues llegó incluso a impacientarse un poco la gente. Porque cuando tienes ya un récord perfecto y la gente habla tanto de ti, pues obviamente que quieren un knockout. Pero pues esta noche capaz que pueda llegar. Es mejor que no acelere demasiado el duelo, porque la caída llega por sí sola. Así es, no tiene por qué arriesgarse. O sea, esta pelea ya la tiene ganada en la caída extraoficial. Va a haber otro día, ¿verdad? Puede haber otro día donde se puede regresar y aprender a ver la pelea ya cuando está en otro campamento. Estudiarla qué errores hice, qué podía haber hecho diferente, qué hubiera trabajado más para poder lograr. O sea, le quedan todavía tres asaltos. Pues es posible que todavía lo pueda noquear. Lo veo difícil porque hasta ahorita, pues, Endo ha aguantado todo el ataque y los mejores golpes del Canelo. Y es un peleador que siempre viene en una excelente condición de mucho aguante. Y creo yo que se le está acabando el tiempo al Canelo de que sea un ácaro. O sea, ya es el round número nueve, Mario. Y estamos viendo casi todos los rounds han sido muy similar. No ha cambiado mucho la pelea. Y no todo combate tiene que terminar por la vía rápida. O sea, ¿por qué? No, no, no. Es lo que le gusta al público, pero no quiere decir que porque no lo noquee haya sido una mala presentación. No, para nada, ha hecho muy buena presentación y se ha visto personante, ha enseñado sus habilidades. Todavía se ve que hay mucho rato, ¿verdad?, para aprender, mucho tiempo para aprender más del Canelo. Ahí sí hay un golpe con malas intenciones. Ese upper kick del Canelo otra vez regresa con el upper kick, pero mira, Endo demostrando su quijada y el aguante en este combate. Y se hace un poco más agresivo. Ahí fue efectivo con esa combinación de tres, cuatro. O sea, hay que empujarlo y sacarlo de esa posición. Pero a lo mejor no puede. O sea, Endo está cansado. Solamente él sabe lo que siente. Y es parte otra vez regreso del aprendizaje de su carrera, de su joven carrera, Mario. Otro round en la bolsa para el Canelo Álvaro. Rápidamente vamos a las repeticiones. A lo mantiene en las cuerdas. Lo mismo cubriéndose Endo, tirando un jab. Otra vez el Canelo. Toda la pelea ha trabajado muy bien al cuerpo. Me gustaría haberlo trabajado más a los dos lados. La verdad que se ve que cada vez usa nomás el gancho de izquierda. Hay que confundirlo, usar el gancho de izquierda, de derecha. Trabajar a los dos lados. Ese es el volado peligroso de Endo. Ahí entró por arriba. Alcanzó a abrir la guardia del Canelo, pero regresa ahí con el... Ya es preciso ahí que vemos que hizo hacia atrás un poco la cabeza también. Endo. Bien, Raúl. Ya sabemos que piensas que ha dominado completamente, pero ¿cuáles son tus números exactos después de nueve asaltos? Bueno, después de nueve asaltos en mi tarjeta extraoficial, solamente un asalto, como están viendo ahí, es la un número seis, solo ha dado en dos de ahí para adelante. Ha sido todo para Álvarez. Sí, 89-82 para el joven Saúl Canelo Álvarez. Una carrera llena de actividad para ambos gladiadores en el ring. Arrancó fuerte en el año 2005 el mexicano, ya en octubre, ya aún así tuvo dos peleas. Y si usted ve el récord de este chico, siempre ha estado peleando de una forma impresionante. Este año ya peleó cuatro veces, este ya es la quinta. Y dice que para el 2011 quiere lo mismo, quiere tres o cuatro peleas. Elevando siempre el nivel de la oposición. ¡Canelo! 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 El público tratando de animar al Canelo. Se escuchan ahí gritando, Canelo. En el pasado también Endo ha preferido cambiar de guardia. Esta noche casi no lo hemos visto hacer eso antes cambiaba de surda. La derecha esa noche se ha mantenido fiel a su guardia derecha. Y quizás hubiera hecho eso para confundir al Canelo. Pero la mayoría de la pelea la peleó en la guardia derecha. Ahí lo tiene que lograr el Canelo. Ahí lo puso un poco en mal. Pero como que tiene un poco de... No quiere seguir... Un poco de cautela, tituleando un poco. No se quiere arriesgar mucho el Canelo. O sea, él lo mantuvo en las cuerdas, pero no lo quiso seguir atacando. De esa forma tiene que hacerlo. O sea, mira. Le pega, tira tres o cuatro golpes. Ese es atrás. Y luego regresa otra vez. Y tiene que seguir, seguir. Y hace round número 10. Nadie tira. No empuja. No empuja. ¿Ok? Fox. Está cansado también ya en Doh. O sea, no es el mismo en Doh de los primeros cuantos asaltos. Pero que sí, fíjate. Todo el castigo que ha recibido en Doh. Te está demostrando el tipo de condición que tiene este peleador. Ha aguantado los mejores golpes y golpes fuertes del Canelo. No, no, no. Y ahora sí ya se pone un poco interesante la pelea. Creo que dice, se está desesperando un poco el Canelo. Tiene el NACA, busca el NACA, pero no puede. Así llegamos ya a los últimos instantes del round número 10. Gracias. Y no te desesperes. Si no lo han noqueado, vele la cara como tiene, como burro el cabrón. Aguanta putasias, pero la pelea es toda de los otros. No tiene caso con eso. Trata de trabajar más velocidad. Quiero velocidad, velocidad y no me da que... No te preocupes de que no haya llegado el nocautio. Dice nada más verle el rostro y la forma en que lo hace ido desfigurando. Porque no hay duda de que el Canelo ha dominado completamente este combate. Pero a veces hay ciertas ansias de complacer al público, de la anticipación. Y de que todo el mundo decía que iba a terminar antes de la distancia pactada. Pero no hay ningún problema. Y recordemos, en el año 2007 tuvo una pelea a 10 rounds. Otra contra Ricardo Cano en Guadalajara a 12 asaltos. En el 2008 tuvo bastantes peleas que se fueron a 10 rounds. Una que se fue a 11 contra Gabriel Martínez. O sea que cada año, pues, él ha tenido peleas de diferentes distancias. Y está bien para formar mejor a un boxeador. Así es, y escuchamos a su esquina. Que están conformes, el señor Reynoso que lo entrena. Y también a Oscar, el Chololo Laris, que también es que más del mundo parte de esa esquina. Muy buena experiencia ahí. El hijo del señor Reynoso también, que es José Reynoso. Es el que se encarga de las cortadas. Le siguen suplicando, le siguen diciendo, Raúl, no tienes por qué forzarte. Estás ganando la pelea. Estamos viendo que este peleador es demasiado aguante. Y quieren nomás la rapidez. Quieren ver la rapidez del Canelo. Y están conformes con una decisión, una victoria por decisión esta noche. No cesa el ataque, pero tenemos que darle también crédito a Endo. De que ha logrado, pues, ha logrado estar siempre metido en la pelea. Se ha defendido bien. Ha demostrado ganas también de tener sus momentos en este duelo. No ha llegado nada más a ganar un cheque, sino que, pues, le ha dado buena resistencia, contragolpeando por momentos, a veces sorprendiendo también al mexicano Álvarez, quien ha logrado, pues, soportar también algunos momentos de reacción de Endo. Y fíjate, pero quizás, sí, o sea, si Endo fuera un peleador que se manteniera más ocupado, es un peleador que pelea a un ritmo medio lento, tira un golpe, dos. No combina muchas combinaciones de tres, cuatro, cinco golpes. Ya un peleador de más experiencia y que se mantenga más ocupado, ya sería una pelea más difícil para el Canelo, que es lo que se espera. O sea, entre más van las peleas, va aprendiendo más. Y tarde que temprano le van a poner un peleador así, que se mantiene más ocupado y se le va a poner la carrera a las peleas más difíciles. Por eso es que le ponen a este tipo de oponentes veteranos, que se puede decir que son peleas que debe de ganar, como cuando lo hizo con Valdomir, lo va a hacer esta noche. Pero entre más ya le va a pelear a los peleadores ya más de su edad o más jóvenes, que también quieren ganar o quieren sobreseguir, quieren ser campeones, es cuando va a ser más difícil para el Canelo. Quedan solamente tres minutos de acción en este combate. Aguanta, ¿no? Sí. Todo bien. Llega el jab sólido ahí del Canelo. Abriendo la guardia de Endo. Tremenda. Derecha por arriba, la mera quejada, pero seguimos viendo el aguante. Y mira, la forma en que soltaba ahí los golpes, pero sí con unas ganas, apoyándose completamente en el pie posterior. Esos son esos golpes como de catapulta. Y no logró aflojarle las piernas a Endo. Realmente, en mi opinión, cualquier otro peleador, con ese tipo de golpes, castigo, ya lo hubiera noqueado. Yo digo, en mi opinión, el Canelo. Eso lo pueden confirmar 26 rivales previos del Canelo. Y ya digamos, a los últimos tres minutos de acción, vamos a ver si el Canelo, pues ya sale a proteger este triunfo que tiene ganado, o si decide salir por el knockout, o el home run, como dirán algunos. Estaría bueno, como lo ha dicho en toda la pelea, ¿verdad? Pero ya escuchamos a sus esquinas, no quieren arriesgar que lo vea, de repente, sorprender este veterano. Ya le tiene la pelea ganado. Todos los rounds se los ha dado a Canelo menos uno. Así es que, hasta ahorita se ve que dan paso a una victoria en su posición unánime, en mi tarjeta extraoficial. Ahí está la novia, Marisol González. Ahí trataba ya de lanzar un golpe mientras estaban en el clinch, pero afortunadamente no lo hizo. Pudo haber sido un punto en contra. Hay que tomar en cuenta de todo esto, aparte de la experiencia que tiene este veterano Endo, que es parte del aprendizaje de la carrera del joven Canelo Álvarez también. Toda la presión que tiene, es un jovencito, la prensa, la pelea la están televisando en todo México, aquí en el México latino, está su promotor ahí, que fue un súper estrella. Imagínate la presión que tiene, hay que darle el crédito. Es que solamente 21, 20 años de edad tiene, para un joven, demasiada presión. Ya con el psique, con la anticipación, con la fe que ha puesto tanta gente en él, presión para él, para su familia, todos aquellos que lo apoyan. Toda la gente quizás, a lo mejor si fuera uno un sparring en Doe, a lo mejor ya lo hubiera noqueado, porque es diferente cuando uno está en el gimnasio, allá cuando de veras estás en la pelea, están las cámaras, las luces, uno tiene que saber cómo bloquear todo eso, o sea, estás nomás tú y tu oponente arriba del cuadrilátero, y olvidar de todo lo demás. Y es claro que ha aprendido a hacer eso, porque él mismo convenció que en esa pelea frente a Cotto, pues fue demasiado. ¿Es lo que le pasó? Fue pánico escénico, se distrajo un poco y estuvo cerca de haber caído, pero dice que fue un gran aprendizaje y que eso no le vuelve a pasar. Posiblemente lo puedan tirar, pero en cuestión de enfoque, dice que eso le ayudó muchísimo. Bueno, solamente 15 segundos le quedan. Una muy acertada performance o actuación del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y también un aplauso para el africano Lovemore, la Pantera Negra, Endo, quien mostró gran habilidad, defensa por ciertos momentos, pero más que nada aguante. 36 minutos de golpes constantes y vamos a la tarjeta final del juez extraoficial Raúl Márquez. Así es, a 119, a 109, solamente un round, 11 rounds para Canelo Álvarez, uno para Endo, dominio completo para el jovencito Canelo Álvarez. Y estando en México no creo que haya gran diferencia por parte de los jueces. No creo que va a haber sorpresa. Creo que yo, quizás todos los 12 rounds, los 12 asaltos se lo dieron. Estos son los jueces encargados de la pelea. Mauro Di Fiore, del estado de Illinois, de la ciudad de Chicago. Malinagi contra Juan Díaz fue la segunda, fue su pelea más importante. David Mendoza, el juez número dos del estado de California. Él estuvo encargado de la pelea Williams contra Margarito. Y Chris Dayes aprendiendo del estado de Nuevo México. Esta es la pelea más importante para él. Así que estamos ya esperando la puntuación final, los números, los totales de estos tres jueces para declarar al ganador. No creo que haya mucha tensión por parte de los principales. Todo el mundo ya esperando que el juez alce el brazo del mexicano por trigésima quinta vez. Sí, todo lo que estamos esperando es la decisión oficial del venusador. Sí, dáselos a él. Héctor Afú, de Panamá. El tercer principal en el cuadrilátero durante el curso de esta pelea. Buen trabajo cuando no se nota la presencia del referee, quiere decir que tuvo una buena actuación. Desde el primer round, bueno, segundo, que es el tercer round, vimos la rapidez estableciendo el jab y conectando con muy buenas combinaciones rápidas. Lo vemos ahí al Canelo Álvarez manteniéndolo en las cuerdas a Endo. Ahora lo vemos trabajando a la zona hepática abajo y arriba. Qué buen trabajo hizo Mario. Round número seis, que fue el único, solamente un round que le dio al Endo. Vemos la condición ahí tratando de acabar el joven Canelo con Endo, pero al fin no pudo. Round número doce, lo mismo que vimos en todos los rounds. Ahí vemos el gancho de izquierda del Canelo Álvarez. Cómo sigue abriendo la guarda, los mejores golpes a sólidos. Ese jab no entró muy bien, pero ahí vemos cómo regresa con la derecha en la mera quijada. Y de nuevo volvemos al aguante, la quijada, la fortaleza de Endo. Por eso nadie más no queda en todo su carrera. Lo han tumbado a la lona, ha tocado a la lona, pero que lo deje completamente paralizado. Ya no se levante. Hasta ahorita, a la edad de 39 años de edad, nadie lo ha logrado. Lo intentó el Canelo, pero no pudo. Y ahora pues estamos solamente pensando en los próximos rivales. De esto hablaremos en cuanto escuchemos ahora la decisión. Vamos al red. Señoras y señores, vamos a dar a conocer las puntuaciones de los jueces. Cris Tellez, 119 a 109. David Mendoza, 120 a 108. Mauro Di Fiore, 120 a 108. Damas y caminos, el vencedor de esta brea. Por decisión unánime. Y retiene el Campeonato Mundial Blanca CMB, Saúl El Canelo Álvarez.